Venimos trabajando en todo el departamento intensamente, venimos recogiendo la respuesta al trabajo, a lo que hemos hecho en estos cuatro años desde el Congreso de la República, en lo legislativo, en la gestión, en el control político, al compromiso que hemos tenido con las comunidades, con los equipos conformados en todo el departamento, pero también recogiendo mucho el acompañamiento de líderes sociales, de jóvenes, de mujeres, de personas del común, de personas con un voto de opinión que hoy ven en las propuestas de Cristian José Moreno la oportunidad de que siga llegando gente joven al Congreso que tiene resultados y que le ha dado una respuesta positiva al Cesaria Valledupar. Bueno, en el departamento hemos encontrado ciertos aspectos, hay que decirlo con claridad. Primero, existe una desconfianza, una apatía a participar en política, sobre todo en las elecciones al Congreso. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, porque hay mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha desidia. Y el Congreso de la República ha sido cuna de muchos de los escándalos de corrupción. Cristian José Moreno lo que termina siendo es la respuesta. Una persona que con decencia, que con trabajo, que con compromiso y honestidad ha podido estar en el Congreso de la República y no se ha visto inmerso en estos escándalos de corrupción. Rafael Bolaño llega luego de muchas conversaciones, de diálogos y de ayudarnos a consolidar este proyecto político porque ve en nosotros la seriedad, el compromiso y porque ha visto que hemos trabajado de manera seria y oportuna por el Cesar. Por Cristian José hay que votar por tres factores. Primero, lo hemos hecho bien, tenemos resultados legislativos, hemos hecho la tarea del congresista como corresponde sobre los intereses colectivos. No anteponemos intereses personales, no nos dejamos poner agendas del Gobierno Nacional frente a cómo debemos actuar en nuestras votaciones y en nuestro ejercicio. Por eso no acompañamos el aumento del 19% del IVA, el aumento de los combustibles y otros aspectos más donde nos hemos retirado.